¿Cómo ejecutar una demanda ante un problema? Es una cosa que es bastante habitual en esta profesión. Este es un trabajo en colaboración con Enrique Álvarez Sala, mi socio de toda la vida, pero ahora ya hemos emprendido caminos separados, pero quiero que figure que él es autor y coautor de este trabajo. ¿Dónde tocó? Hay un sonido que me tendría que quitar. Es que no sé por qué tiene un sonido esto. Son cosas que me meten y yo no entiendo. Habría que quitarlo y yo creo que se toca a alguien que sepa. Hay una tecla de quitar sonidos. No sé cuál es. Este es el F11 quizás. Bueno, primero estas imágenes es para contar por qué tanto Enrique como yo aparecemos en este proyecto. Seguramente cuando se llega a esta historia que ha contado Javier, se llega a un acuerdo entre los intereses del Atlético de Madrid, propietario de su estadio, de la empresa MAU, la cervecera MAU, que tenía una fábrica que ya querían salir de Madrid, ir a una fábrica más moderna y salir del centro de la ciudad. O sea, esos intereses se unan en un grupo de interés que es MAU, Atlético de Madrid, y venden los derechos, el Atlético de Madrid vende los derechos a una inmobiliaria o a un grupo de empresas que llaman a un arquitecto y están trabajando. Y yo esto, pues me voy enterando por la prensa. Al mismo tiempo, en aquellos años, era 2007, nosotros estábamos trabajando ya en el proyecto Madrid-Río y estábamos acabando de hacer la torre que veis aquí. Con motivo de la crisis, esa empresa quiebra, desaparece y esos intereses del Atlético de Madrid, que no es una empresa inmobiliaria, se los cede a FTC. FTC es una inmobiliaria grande del país, de las cinco grandes constructoras, que se llama Fomento de Construcciones y Contratas. Es una empresa que ahora estaba pasando unas épocas difíciles, ha entrado un nuevo capital, una inyección de Carlos Slim, un mexicano número uno del mundo en fortuna o número dos. Con lo cual, bueno, esto de FTC, pues ahora parece que se quería deshacer de esto, ahora ya no se va a deshacer y no sé lo que va a pasar con esta historia. En fin, esto para irnos situando. Nosotros, como éramos dos arquitectos, FTC piensa en llamarnos a nosotros. Dentro del equipo de Río nos selecciona como arquitectos que estábamos haciendo más edificaciones que a lo mejor otros de este mismo equipo. Y estábamos haciendo la torre y dice, bueno, pues vamos a juntar con estos y con estos a ver si es gente seria que esto puede ir adelante. Yo quiero contar no solo el resultado del proyecto, sino el por qué hacemos las cosas los arquitectos cuando nos ponemos a pensar. Como no sois de Madrid, muchos no sois de Madrid, aquí veis una imagen de Madrid en donde se ve el Retiro, la zona centro de Madrid, Palacio, Retiro, el Río, la operación Madrid-Río que habéis recorrido es esta zona de aquí, la LG Castellana, el Estadio del Real Madrid, el Estadio del Atlético de Madrid. Y esto está inmerso en donde veis que este río es una línea más o menos continua. Aquí hay un meandro. El único meandro importante que tiene el río es precisamente donde está situado el Atlético de Madrid. Si viéramos un plano, este es un plano que debe estar hecho en 1850, 40, en donde vemos lo que era la ciudad de Madrid en esa época y las cosas que iban llegando. Esto es después de la guerra de Napoleón, el Palacio del Buen Retiro que estaría situado aquí. Madrid se había construido, había ido creciendo entre dos palacios, el Palacio Real y el Palacio de Descanso o Palacio del Buen Retiro. Cuando este palacio arde, los reyes pasan a ocupar este palacio con este jardín, que es el Parque del Retiro ahora. Aquí ya ha desaparecido el palacio porque después de la guerra los franceses, cuando entran en Madrid, ocupan el palacio como cuartel general y prácticamente queda arruinado. En cualquier caso era un palacio de una calidad electrónica o constructiva muy mala. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el río, todavía es un río sin canalizar, vemos los bordes del río, es un río sin canalizar. Y a esta ciudad de Madrid ya llama la atención estas avenidas, estas avenidas que es donde todavía no hay ciudad y ya hay calles. Esto es todavía anterior, esto es de la época de finales del reinado de Fernando VI, que continúa Carlos III en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y hace unas avenidas porque este era el futuro Madrid, lo que estaba llamado a ser ese ensanche de Madrid en aquellos años era precisamente la zona sur. Y la prepara, aquí había una muralla, cuando esta muralla o esta cerca desaparece, aquí había una puerta, la puerta de Atocha. Desde la puerta de Atocha sale este trazado barroco de aquella época, que es este tridente. Desde la puerta de Toledo, también de la cerca, sale otro trazado, otro tridente, que se va cruzando con el paseo imperial, que se van cruzando con la calle Embajadores. Y va produciendo este entramado de grandes paseos del siglo XVIII. Todavía no se había construido prácticamente nada. Pero ya en este plano aparece el ferrocarril. Un consejo de ministros lo que marca es que el primer ferrocarril de Madrid era estación término y se decide que sea Natocha, que es esta ocupación. Pero los empresarios del norte de España quieren traer el carbón de Bascongadas a Madrid y solicitan permiso para hacer una estación en el norte, donde vienen las líneas desde el norte. Como el consejo de ministros había dicho que Madrid solo tenía una estación en término, les obliga a construir una vía de cintura que viene por aquí, pasa por debajo de los jardines del Palacio Real. Incluso el rey pensaba hacer una peadero aquí, porque era una cosa que ya había hecho el rey Leopoldo de Bruselas, en Bélgica. El tren pasa por aquí y aquí lo vamos a este trozado del tren. Luego da la vuelta y llegaba a la estación término. Es decir, la estación de norte oficialmente era una estación término. Este Madrid que estaba preparado para ir a colonizar el borde del río desde la periferia sur de Madrid, cambia todo su futuro, se modifica porque el ferrocarril contamina todo este sur de Madrid. Aquí de momento no vemos nada más que esta línea de ferrocarril, pero tenemos otra foto que veremos después, pero bueno, en esta foto ya se ve algo. Aquí, ¿qué seguimos viendo? El borde de Madrid, en ese arrabal donde aquí va a estar el estadio. El río sigue estando sin canalizar. Al otro lado, al arrabal, fuera del río, lo que están son los cementerios. Aquí están dos cementerios, hay tres. Pero ya vemos que el ferrocarril, esa vía de cintura que pasa por debajo de las vías, que ahora veremos en las fotos, ya crea una nueva estación que se llama Estación Imperial. Luego acaba creando otra estación que es la estación de Peñuelas. Con lo cual, todo esto se va creando de industrias y fábricas que se nutren del ferrocarril y que necesitan del ferrocarril para sacar su mercancía de la ciudad. Con lo cual, eso es lo que hubiera sido un barrio, a lo mejor, más residencial o más aristocrático, acaba siendo un barrio popular ligado a la vida del ferrocarril. Este lugar, exactamente este, este sería San Isidro. Aquí está la ermita del santo de San Isidro y aquí se hacía la pradera de San Isidro. La pradera que había dibujado, que había pintado Goya en este tipo de cuadros y esta es la pradera al otro lado del río. Aquí se ve el puente de los pontones, el nombre de los pontones. Era un puente hecho a base de barcas y unas tablas pasando por encima de las barcas que bajaba desde Madrid y se usaba este borde, este margen del río para hacer la pervena de San Isidro. Es el 15 de mayo. Al fondo se ve la cornisa de Madrid. Una foto más reciente, pero que debe ser de los años 30, años 20, de esta feria, de esta verbena de San Isidro. Volvemos a ver, me parece que por aquí se ve el río ya canalizado, el puente de los pontones más moderno, lleno de gente que está llegando para la verbena. Pero este río de Madrid, en la ciudad de Madrid, antes de que llegara la electricidad e incluso el gas, antes de que llegaran los electrodomésticos y el confort de lo doméstico fuera el que casi conocemos hoy, el río era el lavadero de Madrid. Era el sitio donde un oficio que ha desaparecido, que eran las lavanderas, recogían la ropa de toda la ciudad de Madrid, la traían en unas bolsas, en unos sacos al río, en el río las lavaban, le ponían una señal, un alfiler a quien pertenecía y dónde estaba esa ropa, aquí se la lavaban, en estos en el río, en los meandros laterales al río y luego la tendían. Después de tender se va allí. Esto, por ejemplo, es una finca particular que tiene esa puerta para entrar a lavar cerca del puente de Toledo. Pues aquí otra imagen, esta imagen bucólica del margen del río, pues al fondo era esto, lleno de cañas y de empalizadas, esperando la ropa, aquí con ropa, a veces sin ropa, y se iba lavando la ropa de Madrid. En esta foto, ya más reciente, vemos lo que había pasado con el río y con el ferrocarril. El río ya ha sido canalizado, hay una primera canalización que es esta, es una canalización de taludes de hormigón, luego pasó a ser una de muros de hormigón, con cajeros de hormigón, pero aquí lo que vemos es lo que decía del ferrocarril. Aquí viene el ferrocarril, aquí ya se ha creado una estación de un tamaño descomunal, es una estación imperial. Es estación de mercancías, no era de viajeros ninguna de estas estaciones. La vía de ferrocarril pasa por aquí, aquí llega al campo del gas. Todo esto era, y entraba el ferrocarril dentro de la fábrica de gas, con el carbón o lo que aquí trajere, que luego se volvía a llevar. Y aquí, otra estación, con todo esto y sus almacenamientos laterales, la estación de Peñuelas. El ferrocarril seguía pasando en superficie por aquí, aquí ya se enterraba debajo de esta calle que hoy se llama ferrocarril, y daba la vuelta hasta llegar a Atocha. Seguramente la mitad de los trenes no llegaban a Atocha, ¿a dónde aquí? ¿Se volvían para el norte? Pero reconocemos aquí este trazado barroco de estas grandes avenidas, todavía metidas ahora en este barrio, ahora ya más popular, pero sí vemos todo este trazado barroco que tenía esta zona. Bueno, cuando nosotros tenemos que pensar qué debemos hacer aquí, creo que era importante ver esto, porque el trazado, que lo hemos visto desde en planos del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, vemos que la arquitectura va desapareciendo, pero los trazados son inalterables. Los trazados son como las cicatrices y los surcos indelebles que mantiene la ciudad. En muchas ciudades no quedará un edificio romano, pero sigue reconociéndose el carro del decúbano de la fundación romana. Es decir, porque el espacio público es el que marca esos trazados que son los que acaban llevando las instalaciones, que llevan los servicios a la ciudad. Aquí vemos una cosa curiosa, es que cuando en la época de Carlos III se tomaba la decisión de hacer un paseo que bajara al río, se hacía en pendiente constante. Es decir, esto obligaba a unos traídas de tierras y desmontes de tierras, con lo cual cuando pasa el ferrocarril pasa sin ningún problema por debajo de la calle, en otra cota de la ciudad. Hoy en día está enterrado y seguramente haciendo un túnel en superficie y rellenando de tierra todo lo demás. Aquí vuelve a pasar el tren, no sé si yo me pierdo un poco, pero va por aquí, este es el campo del gas, el ferrocarril entraría y sigue pasando por allí. En esta foto, hecha desde el río, donde vemos todos los palos aquí sin ropa, pero esperando la ropa, vemos cómo son los taludes y los rellenos que hay para hacer estas avenidas. Avenidas que eran paseos con muchos olmos, con muchos árboles, con doble fila, triple fila, cuatro filas, lo que llamamos ahora el paseo de Toledo al que baja el río, se llamaba el paseo de los ocho hilos, porque tenía ocho filas de árboles, cosa inaudita en la ciudad de Madrid y seguramente en casi ninguna ciudad del mundo. Bien, fotos de cómo va evolucionando este espacio. Vemos que el río, que efectivamente no es un gran río, ¿verdad?, pero es un río y como todos los ríos se desborda y crea problemas, si nos fijamos, la ciudad de Madrid no se acercó nunca al río porque tenía miedo. Incluso el Palacio Real, que está cerca del río, los jardines que hace Sabatini, como los jardines de palacio, se hace una calle muralla por delante para que no se inunden esos jardines, ¿no?, porque esto se desborda. Esta es la primera canalización, la que digo de taludes de hormigón. Cuando viene la segunda canalización con ya muros cajeros, el dinero para hacer esta segunda canalización con cajeros y muros verticales de hormigón sale de vender estos solares. Con lo cual, los arrabales de Madrid sí se pegan aquí. Por eso, cuando hicimos el proyecto de Madrid-Río, el margen derecho no teníamos espacio, nada más que el propio muro y túnel de la M30 o de la vía de circunvalación enterrada, mientras que, por otro lado, había el gran parque de Larganzuela donde todavía se podía trabajar de otra manera. Bien, en los años 50, ya en una revista de Berlín, España propone o cuenta en esa feria de Berlín lo que pensaba hacer en la zona donde hoy está el estadio. Una zona con jardines, con la canalización del río, ya se había construido, se pensaba construir todo este margen del margen derecho del río, el río desciende en este sentido. En la zona del calderón, pues, torres y jardines. Aquí se ven estas imágenes. Se ven mal, pero bueno, son las que hay. Lo que acabó haciéndose es esto. Una concesión extraña al Atlético de Madrid y a este Vicente Calderón, que entonces es presidente del Atlético de Madrid, se llega a un arreglo en el ayuntamiento. Había un concejal de urbanismo, muy concejal de urbanismo, pero era el íntimo amigo y un forofo del Atlético de Madrid, el que consigue una concesión para que el ayuntamiento le deje construir este absurdo estadio en un lugar absolutamente inadecuado en el margen del río. Bueno, pero es que esto es verdad. Aquí se ve ya el puente de San Isidro, lo que era el puente de los pontones, pues, antes descendía y se cruzaba con barcas por aquí, pues, ahora ya es un puente que coge las cotas superiores y alejadas de la ciudad. Y aquí ya vemos estos edificios que fueron los resultantes de encontrar recursos económicos para enterrar, o digo, canalizar el río. Esto es una foto más reciente, en donde todavía se ve esta M30 que acaba siendo su cerrada, venía por este margen del río y por el otro margen del río, con lo cual la ciudad no se podía acercar. Eran dos autopistas encerrando, bordeando el río. Los puentes que había no eran puentes personales, este sería de pasar a instalación, este ha desaparecido, no me acuerdo ni idea de qué era. Estos son nudos como de autopista rodeando el puente de Toledo, el puente histórico que está aquí. Bueno, y qué más vemos, pues, pues, la ciudad donde hubiera estado limitada era esta, la distancia. Pero, por aquella época, cuando se hace esta foto, el Atlético de Madrid tenía cierta, siempre como decía Javier, el Atlético de Madrid y el Real Madrid compiten en todo. Entonces, por aquellos años, no me acuerdo quién era el alcalde ni quién era el presidente del Real Madrid, se había concedido una edificación comercial en la parte de la trasera del estadio del Bernabéu, que se llamaba la esquina del Bernabéu. Y Jesús Gil, que entonces era presidente de este club, pues, pidió una compensación, supongo, no sé, esta, no lo sé, pero yo me imagino que tuvo que haber algo de eso, y construye un bloque aquí de viviendas y un bloque aquí. Porque que si no hubieran estado, pues, esto, pues, seguramente las torres hubieran tenido menos sentido, o más sentido, hubieran estado aisladas, mientras que ahora estaban ya rodeadas porque este edificio y este se habían salido un poco de la pauta general de que la ciudad de Madrid no se había acercado al río. Bueno, ahora vamos a pasar a la propuesta. Creo que todo esto, este conocimiento de la ciudad, para nosotros era muy importante porque nos teníamos que encontrar argumentos para armar una propuesta. La superficie del ámbito, como ha dicho Javier, pues, son 204.000, la edificabilidad del ámbito, 175.365 metros cuadrados, que hay que agotar. Bien, cuando nosotros llegamos, sabíamos por la prensa que el anterior equipo que había comprado los derechos edificatorios del Ártico de Madrid, pues, era un equipo de una empresa que no me acuerdo el nombre, pero lo que sí recuerdo es que había contratado a Morphosis como arquitectos. Morphosis, si no lo sabéis, son los arquitectos de California, donde su líder es Tom Main, que había sido premio Pritzker unos años antes. Con lo cual, esto venía arropado por un premio Pritzker y por una ciudad. Bueno, yo lo quise saber, cuando nos llama FCC, Fomento, y nos dice, oye, vais a hacer cargos de esto, lo primero que me voy al ayuntamiento a ver al concejal de entonces, a la concejala, a decir, oye, esto es verdad, o esto es un sueño… Esto era el año 2008, o sea, era julio de 2008, y que ha pasado ya también su tiempo, de todo esto. Pero, en fin, conocíamos este proyecto. Vi el proyecto y quise ver cuáles eran los problemas y por qué esto estaba bien o que estaba mal o qué era aprovechable de esto. El proyecto era este. Esto, a mí me parecía que ningún promotor sensato puede promover un edificio continuo que no se puede hacer de… O lo haces de un golpe y te quedará bien, si es un buen proyecto, o si lo haces por trozos, pues ya me dirás cómo funciona esto. Tendrías que hacer, a lo mejor, este primer tozo, cortar por aquí una medianera, luego a lo mejor hay un tío que hace este, este tiene que hacerse igual que aquel porque no puedes estar cosiendo cosas desiguales. Esto tenía un… Y yo recuerdo que entonces estaba en la escuela con Luis Fena de Galeano, Luis Fena de Galeano había sido, bueno, si lo conocéis, crítico de arquitectura y era una persona, un sabio de todo esto, había estado en un jurado en Bilbao en donde se había presentado un proyecto de Zajajadiz, un proyecto de Ábalos Herreros, un proyecto de César Peli, que es el que acabó ganando, y cuando me pregunto por qué ha ganado César Peli y no ha ganado otro, dice porque el César Peli se podía ejecutar, o sea, que tenía la lógica de poderse hacer. Estos son los proyectos que no tenían lógica de hacerse, esto es una especie de un todo continuo. Pero si algo caracteriza a este lugar es la enorme pendiente que hay desde esta plaza Francisco Morano hasta el río. Por otro lado, sabíamos, porque estábamos haciendo el río, que acercarse al río es tratar con la confederación ideográfica del Tajo, que es una confederación que ya, si lo ha complicado Javier con lo que es ayuntamiento, lo que es comunidad, esto es entrar en un órgano nacional o local de orden no se sabe qué que te impide cualquier cosa. O sea, poner una pata en el río y cerca del río pues ya era un problema. Esto no sé lo que hubiera pasado con todo esto. En cualquier caso, había edificios altos, este 20 plantas y este 28 plantas. Y luego en esto, todo en una pendiente tremenda, porque aquí caen como 15 o 20 metros de una cota a otra, esto es pendiente y sin un solo escalonamiento, estos dos escalonamientos, yo me parecía que no iba a funcionar. Bueno, esto es lo que conocíamos. Gracias a eso, el ayuntamiento nos dijo, oye, esto no hace falta hacerle caso, no hay ningún interés, esto es de unos particulares, si el particular quiere. Bueno, entonces este, lo que sí, ay, perdón, lo que sí vi es que hacía una calle también. Bueno, nosotros enseguida vimos que el resultante de la fábrica de Mau es una manzana demasiado grande, una manzana anómala en esa zona de Madrid, sería la manzana más grande de Madrid. Oye, pues no tiene mucho sentido, vamos a encontrar cuál es la clave para hacer una nueva calle. Este Tom Main hace esta, que une esta calle que se llama San Epifanio, que es muy cortita, de la más corta de Madrid, a esta otra que no es ni siquiera calle, la dibujo aquí como calle, pero que es una zona no construida en un paseo peatonal. Y hace esta calle. Y nosotros lo que proponemos es hacer, pues siguiendo esta lógica, encontrar las claves de cómo debe ser una calle que esté aquí, en donde se vuelve a repetir este elemento de la puerta de Toledo con el tridente, pues aquí aparece ahora una plaza otra vez igual, con dos, ¿por qué no metemos una tercera que vaya a este punto, que sería muy simétrica a otra que venía por aquí, ahora no lo veo bien, desde este punto a este punto. Y si alguna vez en el futuro, y eso lo hicimos en el concurso del río también, hay que unir, vía tráfico rodado, esta zona y esa zona de Madrid, a lo mejor hay que hacer unos puentes en superficie, este que ha quedado como lazo de una antigua autopista, que tenía su simétrico aquí, este se ha enterrado, se ha soterrado por debajo del río y por debajo de la M30, y este se ha quedado por arriba, pues a lo mejor un día hay que hacer dos puentes así. Encontramos también, que no tengo aquí, pues una imagen de Fernando Chueca que había propuesto unos puentes semejantes en los años 60, pero los había puesto paralelos al río, digo, paralelos al puente histórico, o sea, que yo creo que dañaba al puente histórico y tampoco entendía esta especie de, desde plaza, salir siempre de forma radial, ¿no? bueno, entonces esto es lo que proponíamos aquí, que si había que hacer un nuevo trazado, pues hagamos un trazado que descienda al río, que podía conectarse con este punto y con este punto simétrico, dos puentes de superficie, porque ahora las líneas, que no sé, son como 15 líneas de autobús que vienen de esta zona de Madrid a esta zona de Madrid, están bajando por un túnel, se están metiendo por debajo del río, debajo de la M30 y lo van a salir por aquí, a lo mejor esto algún día se puede poner. Esto se lo propusimos al antiguo alcalde, anterior alcalde Gallardón y dijo que, bueno, esto lo dejáramos en el concurso, que son ideas de concurso que ahí se quede, bueno, pues ahí está. Pero bueno, como el futuro es impedecible y por mucho que a los secretos nos parece que nos gusta predecir el futuro, el futuro no lo… bueno, ahí está por si acaso eso sirve algún día en el futuro. Entonces, lo que ocurría es que teníamos que en esta zona, una vez que teníamos esta calle hecha y esta calle horizontal y esta calle pendiente, pero la misma pendiente que tiene esta o que tiene esta, el problema nos está resolviendo en tres áreas. Una, que llamamos Francisco Morano, otra, Gran Manzana y otra, dos torres en el parque dentro de una zona que era continuada al parque del río Manzana. Francisco Morano, Gran Manzana y las torres del río del parque. Bien, esto es, lo voy a pasar de prisa porque ya lo ha contado también Javier, esto es un poco la ordenación por áreas de movimiento de dónde va a estar la edificación en altura y la edificación baja, por decir así. Y estas zonas verdes que no debían estar con la edad verde, salió así, pues es zonas de propiedad privada pero cuyo suelo tiene que estar en continuidad con el espacio público y tiene que ser público, el uso lo mismo que este, esta zona verde es porque debajo hay un enorme aparcamiento para dar servicio a la dotación de estos edificios pero la superficie es pública. Esto gracias al complejo inmobiliario que ha hablado pues esto no es un problema. Aquí vemos pues con más detenimiento las distintas líneas que marcan este planeamiento. Aquí vemos, por ejemplo, este edificio. Este edificio es un edificio que tiene un ancho casi de 20 tantos metros porque tiene patios interiores. Esta opción si el arquitecto que venga en el futuro a hacer este proyecto que no somos nosotros estamos haciendo como ha dicho Javier planeamiento ordenando pues decide hacer aquí un edificio tendrá que alinearse en esta línea el 75% de su edificación podrá abrir patios y volver a hacer en esta banda podrá construir lo que quiera pero también podría hacer un edificio más estrecho si lo hace más estrecho tendrá que ir a agotar la máxima altura la máxima altura aquí son cuatro plantas tendrá que hacer jugar con unos parámetros y encontrar cumpliendo siempre todas las normativas vigentes en el momento en que se desarrollen dentro de los márgenes y los parámetros que nosotros estamos marcando. Bueno, esto es una ficha de una de estas zonas de otra torre y esto es lo que quizá explica esto del área de movimiento entonces hemos marcado un área de movimiento que es la trazada en línea de puntos el promotor siempre va a querer agotar la desigualidad pero tiene la posibilidad de hacerlo con una torre alta y que llegue a las 25 plantas digo a las 15 plantas pero no puede hacerla ya gorda si la hace alta será delgada si la hace gorda será más baja y si este cuerpo lo hace con un patio pues tendrá que no agotará la altura pero agotará casi toda la planta en este lo hace lleno porque esto tendrá que bajar tiene que encontrar el equilibrio dentro de su parcela dentro de los parámetros que le hemos dado aquí pues otro ejemplo de lo mismo hemos marcado una torre lo cual no quiere decir que toda la torre puede hacer porque hay una normativa del plan general de Madrid que te dice que los edificios tienen que separarse H medios la mitad de la altura respecto al eje de la calle que tenga enfrente entonces a lo mejor con 21 plantas no puede estar las 21 en esta línea porque no cumpliría los H medios pero si construyendo la altura máxima en la parte trasera puede hacer un edificio con otra riqueza espacial y con otra imaginación en donde puede encontrar distintas soluciones lo mismo en el zócalo con patios o sin patios y trasladar edificabilidades en distintos sitios porque la edificabilidad es por parcela no por torre o por zócalo lo mismo ocurrirá en las torres altas si el promotor quiere usar la altura máxima tendrá que ir a una menor planta si quiere usar la planta máxima tendrá que ir a una menor altura y ahora redundando un poquito pero rápido con lo que ha dicho Javier de las sombras aquí es un estudio de sombras de todo nuestra propuesta y están marcadas las líneas en este recinto donde hay sombra el plan general de Madrid te obliga a que ningún edificio le quite al menos dos horas de sol dos horas de sol a cualquier edificio que ahora tenga sol tú no pensaste algo que le quite el día 22 de diciembre que es el día donde hay menos sol del año ese día al desganciar dos horas bueno donde no hay dos horas nunca es en estos triangulitos pero como verás no afecta nunca eso la intensidad de la sombra como decía antes es tremenda dentro de este patio final la sombra que hay no da el sol nunca pero en este patio le pasará igual no hay sombra nunca en cambio en esta manzana hay mucho sol aquí podemos ver cómo se desplaza la sombra de estas torres como decíamos el día 22 de diciembre que es el solsticio de invierno tenemos que encontrar que nunca hay una zona que perjudique a alguien con dos menos de dos horas de sol bueno a las nueve de la mañana que ya ha salido el sol el 22 de diciembre la sombra sería esta dos horas después la sombra es esta otras dos horas la sombra es esta otras dos horas después la sombra es esta a las cinco la sombra es esta y a las seis ya no hay sombra como se ha hecho de noche el 22 de diciembre que vemos que solo estas zonas rojas no tienen dos horas de sol al día en ningún caso le afecta al vecino si hubiéramos hecho la solución de decir oye y si hacemos un edificio esa edificabilidad en vez de en torre tenemos que hacerla en manzana cerrada que aquí vemos aunque de mala manera lo que podían ser pues unas manzanas esto no se ha estudiado en profecía pero sí aquí habrá unos edificios de ocho plantas ¿vale? ocho plantas con ocho plantas esto es lo que está en sombra el vecino de enfrente hay locales y panaderías que hay allí que no reciben el sol las dos horas esas nunca sin embargo con esto sí pasaría ¿no? bueno entonces ahora como arquitecto teníamos que bueno pues decidir dos torres en la zona de la plaza Morano dos torres que queríamos que fueran radiales que ya indicaran jugaran a esa configuración radial del sur de Madrid bueno sencillo dos torres altas que se relacionaran ya no con el barrio sino con la ciudad entera dos torres de alcance metropolitano que estarían en el río en un sitio preferente de la zona del río y en el meandro importante que hay aquí pero había que hacer una manzana que hay que un grueso de edificabilidad entre zonas bajas y zonas altas entonces hicimos una siguiente reflexión sobre las manzanas sobre los ensanches esto es una reflexión que tuvimos que ir a contar a la comisión de patrimonio para ver por qué salen las cosas así porque como digo creo que los arquitectos debemos intentar explicar las cosas no hacerlas porque tenemos la intuición de que creemos que están bien si no somos capaces de razonarlas entonces creo que es indiscutible que de las cantidades de manzanas que se han hecho en el urbanismo mundial la que tiene la que es el paradigma de la gran manzana y buena manzana que ha dado un buen resultado es la de Barcelona del plan Cerda de Barcelona esto por encima las de Manhattan o las de cualquier otra ciudad que se hayan utilizado manzanas pero Cerda que esto lo hace en 1859 Cerda lo que estaba proponiendo es una ciudad muy esponjada con estas manzanas de 113 por 113 con bloques y jardines entre medias esa manzana no duró un asalto porque a los pocos tiempos la presión urbanística de la ciudad le pidió incrementarla y lo que eran 67.000 metros cuadrados más o menos por manzana se le dio más fondo y ya se incrementaron en otros 29.000 metros luego se ocupó el centro de la manzana y ya el jardín ya dejó de existir otros 18.000 luego se construyó y se ató los dos lados de la manzana 52.000 más luego se hizo un peralte otro peralte otro peralte el ático sobre ático y acabó con otros 126.000 metros con lo cual acabó teniendo 294.000 una cosa que tenía 67.000 pero lo cierto es que la ciudad de Barcelona que conocemos hoy en día no es la de Cerda es el resultado de ese incremento de edificabilidad y la ciudad que ha sido reconocida la única ciudad en el mundo que ha sido reconocida medalla de oro del Riva el Riva se dedica a una medalla de oro anual o bianual creo que es anual que da normalmente a arquitectos por su merecida trayectoria y aportación al mundo de la cultura de la arquitectura solo ha habido una ciudad que lo ha hecho que ha sido Barcelona por su aporte al mundo de la cultura de la arquitectura y como principal aporte en la mención del Riva es su urbanismo y la manzana del ensanche de Cerda es decir esta es la ciudad con esta densidad es la que permite una ciudad que tiene servicios que tiene metro que tiene autobuses que tiene taxis que tiene comercios una ciudad dispersa una ciudad al americano una ciudad difusa o dispersa no acaba teniendo ningún servicio público con lo cual la ciudad pierde su principal razón de ser que es el intercambio salir a la calle y encontrarse con otras personas el intercambiar conocimientos intercambiar dinero intercambiar información intercambiar afectos enamorarse en fin eso es lo que pasa en la ciudad en la ciudad mediterránea que es esta ciudad densa continua en donde el espacio público es continuo y puedes ir caminando y cruzar la ciudad entera sin encontrar ningún punto de discontinuidad ni de peligro ni de y encuentra siempre ese comercio en la calle bien entonces el asunto es que la ciudad que conocemos es esta pero ojo esta es una ciudad que hoy no es implanteable porque es una 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 ciudad que es anti higiénica de alguna manera en el sentido higienista que se plantea a mitad del siglo XX con la carta Atenas en donde lo que promueven es la ciudad del bloque abierto la ciudad soleada la ciudad donde los edificios no pueden ser esa crujía de 25 metros o de 30 metros 28 metros que tiene la de Barcelona con pequeños patios interiores mal ventilada mal iluminada y poco soleada lo que está defendiendo es este urbanismo entonces tenemos que intentar ver qué pasaría con esa esa ciudad si respetamos la morfología de la forma de la ciudad de 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 la actual Barcelona pero con los bloques de poco fondo resulta que estaríamos perdiendo dificilidad ya no tendríamos esa densidad urbana o de gente que da razón de ser a todos los servicios que tiene la ciudad que nos interesa entonces tendríamos que crecerla en altura para que hubieran los mismos habitantes pero si crecemos en altura ya las sombras la caja que da la calle el escenario urbano se transforma y también se degrada entonces tenemos un problema entonces decíamos cómo aunar las ventajas de la morfología de la forma de las ciudades de los ensancias del siglo XIX con las tipologías del siglo XX para eso tendríamos que reducir y proponemos el intercambiar torres con bloques aquí en el tamaño de Cerda seguramente es inadecuado pero también podríamos conseguir incluso la penetración de cruzar tendríamos que las torres se separan de la calle y la calle se ensancha para dar presencia a la torre la calle gana riqueza porque además de calle se convierte en plaza plazuela que es el ensanchamiento de la calle las zonas verdes interiores se asoman al exterior y son percibidas sean privadas o públicas son percibidas por el ciudadano y creemos que esto tenía una gran ventaja si esto lo llevamos a la manzana nuestra es una manzana de muchísimo más tamaño porque esa es una manzana pensada en el siglo XIX a mitad del siglo XIX donde no existía el automóvil ahora vamos a vivir en unas ciudades que ya tienen automóvil y el automóvil del futuro seguramente es un mejor automóvil que tenemos ahora porque es un automóvil no contaminante a lo mejor es un automóvil urbano es eléctrico y es otro tipo de ciudad a la que vamos no tenemos que cerrarnos puertas si esto si hacemos el borde que definimos la manzana con el comercio y con la vivienda lo alternamos con las torres tendríamos este sería el resultado esto sería esta gran manzana con cinco torres con cuerpos con cuerpos bajos con comercios en las zonas bajas de las torres y en las zonas bajas de los edificios con ensanchamiento de las plazas que tener que ya las aceras que hemos dejado son de un tamaño exagerado para lo que es Madrid con doble fila o triple fila de árboles porque pensamos que todo el espacio público debe estar en las aceras y no tanto en el espacio en este verde privado que es un verde que está más para el disfrute y verse lo que hemos llamado corredores verdes esto son sugerencias de Javier recuerdo precisamente que estas calles tengan continuidad en fondos visuales verdes y que no se vean cerradas por estos bloques de edificios con lo cual deja pasar el aire por supuesto deja pasar las vistas y deja pasar a las personas bien esta sería por la volumetría que esto lleva en una especie de montaje 3D bien esto pasó lo que ha dicho Javier nos dice oye pero esto como esto lo enseñemos así estos bloques rosas o el color que tuvieras pero esto no no puedes ponerle fachada a esto bueno vamos a poner fachada entonces entre que había poco tiempo que no sabemos cómo es la planta del edificio pues cogimos un poco cosas que en el estudio teníamos en el estudio acabamos de hacer unos años antes pues una torre en altura que funcionaba así con bandas no tenía terrazas ahora creo que debería tener terrazas porque el código técnico nos complica mucho la limpieza de los cristales la apertura de huecos esa fachada no hay quien la limpie porque no tiene góndolas estos edificios entonces creo que la terraza aunque sea una terraza si no computar la edificabilidad en las zonas estrechas únicamente para mantenimiento de la fachada sería ideal y dar sombra y proteger al edificio acabamos de hacer en Barcelona este edificio ya con algo de terrazas para Caixa y con este juego de alternancia que se ve en estos dos proyectos pues quisimos meterlo aquí entonces se contrataron unos vuelos con un globo sobre la zona para intentar contar el antes y el después de la mejor manera posible entonces aquí se ve este resultado final donde se ve la plaza de Morano la calle primero peatonal y luego el tráfico rodado que desciende a la llegada del río estos dos torres estos dos edificios puestos en esta configuración radial la manzana grande con el jardín y con el interior verde del privado las torres de la gran manzana y las dos torres metropolitanas del río esto es un zoom otra foto se hizo más difícil de entender porque esto fíjate la deformación que tiene esto porque el estadio es que está echado encima entonces bueno lo habéis visto allí pues hicimos este otro montaje o finalmente este donde se ve el tamaño de la fábrica Mau el estadio los dos edificios que se hicieron quizás de forma más adecuada sobre todo en esta zona y la calle que va a venir por aquí que va a unir Francisco Morano con el río bien y aquí está la torre y este el río los que habéis conocido todo el proyecto del río es un continuo de caminos serpenteantes que son que evocan una hipotética crecida del río y que ha traído de la Sierra de Madrid ha arrastrado pues el granito las piedras la roca los pinos y cuando las aguas han vuelto a su casa se han dejado marcado unos surcos esos son los surcos que imaginamos que eran los que son estas sendas estos caminos y todo eso es un parque muy dinámico es estrecho en la mayoría de los sitios y tiene un paseo y casi los bancos están como alineados es casi un espectáculo ver los que bajan los que suben continuamente no hemos conseguido un parque muy estancial pero en el meandro hemos pensado que hay que dar ese contrapunto dejando una zona muy despejada dejando una pradera que evoque la antigua pradera San Isidro que estaba en donde ya no puede haber pradera San Isidro o que evoque el campo de fútbol glorioso de la antigua Madrid donde jugaban en un encampo de césped despejado entonces bueno pues esto sería el porqué de esta solución con este zoom en donde se ve pues un otro juego de aguas además y el dotacional que hemos colado yo esto ya es todo se acaba aquí está fenomenal aplausos aplausos